A continuación te mostramos la producción de Kinetic Te vas a encontrar con las últimas tendencias en indumentaria deportiva Y bikinis que vas a poder usar en esta temporada de verano Si las querés conseguir, lo podés hacer En Galería Florida Local 8, en San Martín 747 Hola, bienvenidos Alma Tucumana, soy Alicia de Kinetic Acá estamos en el gimnasio de Catalina Bueno, van a ver una hermosa producción con la modelo Belén Dib Muchas gracias Belén, una diosa Bueno, espero que la disfruten Bueno, el equipo de ustedes, como siempre, me gusta mostrarles vestidos Pescadoras estampadas, lisas, sudaderas Que es una musculosa toda escotadita, que ya la van a ver Que se usan un montón arriba de los tops Shortsitos para correr Y van a ver como por primera vez en el año bikinis He traído unas cuantas bikinis de la marca Admituan Súper originales y exclusivas Para que no se encuentren todas con las mismas bikinis en Tucumán Así que bueno, apúrense porque hay pocas Les cuento varias novedades Jueves, viernes y sábados Tenemos 12 pagos sin interés Con las tarjetas Visa y Master de todos los bancos por la hora 12 Y luego tenemos 6 pagos sin interés con la tarjeta Nevada Y bueno, siempre con todo efectivo les hago descuentos Ya saben, llámenme a mí O Fer también está autorizada a hacer los descuentos Les cuento que Kinetic queda en San Martín 747 Galería Florida Local 8 Única dirección Gracias por venir Chau 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 ¡Suscríbete! Frigatina de belleza abrió sus puertas en Yerba Buena Te vas a encontrar con los mejores profesionales que te harán sentir única Ya sabes, vas a por Calle Florida Sur 37 Y te vas a enterar de las últimas tendencias en peluquería, masajes, depilación, belleza de manos y pies Estética corporal y facial y muchas otras cosas más Sus horarios de atención son de lunes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche Los mejores profesionales, brindando una atención personalizada y siguiendo las últimas tendencias en peluquería Belleza de manos y de pies, depilación, masajes, estética corporal y facial Frida, tienda de belleza está en el corazón de Yerba Buena Kinetic, indumentaria fitness y tiempo libre de primer nivel Marcas líderes para que desarrolles tu actividad preferida En Kinetic, fitness, running, tiempo libre, tenis, natación, baile y más Vení a Kinetic y llévate toda la calidad en indumentaria Kinetic, San Martín 747, Galería Florida, Local 8, única dirección Bueno muchachos, hoy es un partido distinto Vamos a poner lo que haya que poner Tenemos el mejor equipo, así que vamos a salir a ganar ¿Hay equipo o no hay equipo? ¡Hay equipo! Los hinchas reciben el equipo local con innovación impresionante Escuchemos por favor ¡Vamos ya! ¡Hay equipo! 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 ¡Para todos los rubros! ¡Hay equipo! ¡Hay equipo! ¡Gracias! ¡Gracias!